La semana pasada, lamentablemente, hemos tenido tres tormentas prácticamente seguidas, una el miércoles, otra el viernes y la otra el sábado a la noche, y la última, la del sábado, fue muy importante, donde hubo contabilizados y denunciados con unos 200 árboles aproximadamente, infinidad de roturas de postes de energía eléctrica o teléfono, y bueno, con la consecuente pérdida de energía, de electricidad, de un montón de vecinos, que bueno, fue coordinado a través del área de defensa civil. Se han hecho trabajo en forma mancomunada, el mismo, mantenemos reuniones periódicas y un contacto fluido con la cooperativa, principalmente porque lo que nos interesa, más allá de liberar las vías, hablo de las calles principales, por lo menos, para tener en cuenta los servicios de emergencia, porque uno libera las calles, no solamente para que pueda pasar el vecino, sino para que los servicios de emergencia tengan fluidez ante algún eventual problema, siniestro o urgencia. Ya el sábado a la noche fue muy grave, teniendo en cuenta la alerta, como se venía la tormenta, se preparó el personal del corralón, desde servicios públicos, y se habilitaron dos cuadrillas y que estuvieron trabajando prácticamente toda la noche, desde el minuto, prácticamente desde el minuto cero, desde cuando aflojó un poco el viento, porque puede ser peligroso para los mismos operarios, estuvieron trabajando y se dio bastante solución en lo que hace a la descongestión de todo el ramerío y las plantas que cortaban las calles. Dentro de la ciudad, complicaciones que derivaron en cortes de energía. Claro, la avenida San Martín, por ejemplo, estuvo cortada en 5 partes. En la zona de la terminal, en la zona de la Plaza de España, en la zona de... en la 25, después tuvo un problema en la zona independiente del club, con varios cortes. Obviamente todo esto trae consecuencias, pero lo importante es poder estar a la altura de las circunstancias e ir paliando todos estos problemas e ir liberando. Yo quiero agradecer profundamente al personal de servicios públicos del Corralón Municipal, que estuvo trabajando incesantemente ese día hasta las 6 de la mañana. Descansaron un poco el mismo... al otro día que era feriado, estuvieron trabajando del mediodía hasta las 6 de la tarde aproximadamente. También estuvo trabajando arduamente el personal de bomberos voluntarios, colaborando en el sector de la ruta. En la rotonda de Trebolares había caído un árbol que cortaba la vía. En la rotonda de la ruta 1, entre 2 y 10, también había varios árboles que cortaron la vía. Estuvo el personal de servicios públicos trabajando. Y también una importante colaboración de la policía. ¿En lo que es viviendas particulares tuvieron alguna intervención por árboles que hayan caído sobre la estructura? ¿O bueno, que haya habido un importante ingreso de agua y hayan tenido que intervenir ustedes? Y hubo intervenciones con algunas voladuras de techo. Que afortunadamente no hubo que lamentar ninguna consecuencia personal, eso hay que destacarlo. No hubo que lamentar ninguna víctima. Pero sí importantes daños materiales, ya sea en lo que es calle, voladuras de techo. No mucho, pero hubo 5 o 6 episodios. Gracias. Gracias. Gracias.